¡Au! ¡Qué tranza querida pandilla! ¿Cómo están todos ustedes? Mi nombre es Eban, no olvides seguirnos en arroba capitalgamingmx Pero déjenme decirles que nos han preguntado mucho ¿Cómo grabar, cómo capturar la pantalla de tu teléfono? Entonces es muy sencillo, tengo dos dispositivos Un iPhone y un Android Entonces en el iPhone hay dos opciones Una que trae realmente por default Así super hecha para iPhone Porque pues obviamente iPhone, un escaloncito arriba, solo uno Te vas a configuración, centro de control Personalizar controles Y aquí te aparecen unas opciones que ya traes ahí como personalizadas Agregas una que es grabación de pantalla Y kaboom Ya cuando bajas tus apps Pues ya te aparece aquí la grabación de pantalla Y comienza a grabar en 3, 2, 1 Y listo A partir de este momento ya está grabando toda tu pantalla Ya estás así Que quieres aventar tus partiditas de Clash Royale Entras y lo haces en ese instante Ya ahí ya Vean nada más Ya soy nivel 8 Ya puedo participar en las guerras de clanes Eso me pone muy feliz Y bueno Esa es una manera Ahí detienes la grabación Detener Ahora sí te dice que se guardó en tus fotos Tu video de Clash Royale que acabamos de hacer Hay otra aplicación que me llama muchísimo La atención Que bueno Esa está disponible tanto para iOS como para Android Que se llama YouTube Gaming Esta aplicación de YouTube Gaming La descargas así YouTube Gaming en tu Play Store o en tu App Store Y funciona para ambos teléfonos La ventaja de esta aplicación Es que está bien chévere Les voy a explicar por qué Porque ya aquí ya la tenemos descargada Porque es la que nosotros usamos a tope Para estar grabando nuestros videos Graba muy farolamente en 720 Y 480 creo Si no 480 o 720 Te da la opción de grabar o transmitir Te da la opción de grabar o transmitir Entonces en este caso vamos a darle grabar Es que hasta el Android se traba Ah siguiente Ahí está ya Siguiente 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 Y tú le seleccionas que aplicación quieres grabar En este caso vamos a grabar Una partidita de Clash Y iniciar ahora Lo chévere de esto Vean nada más Es que hasta aparece La cámara aquí abajo O sea ya aparece tu rostro Ya para hacer Para empezar tu gameplay a tope Entonces le damos grabar Y yo le haría así 3, 2, 1 Au Que tranza querida pandilla Como están todos ustedes Mi nombre es Demad No olviden seguirnos en las redes sociales Arroba Capital Gaming MX Y hoy vamos a hacer Una grabación de Clash Royale Porque amo esta aplicación Lo ven Está bastante chévere Porque aquí se acaba de grabar Todo lo que necesitamos Y están grabando la pantallita de Clash Royale Así que es muy fácil Honestamente Recomiendo bastante que descarguen el YouTube Gaming Creo que puede funcionar Muy bien para lo que quieran hacer Si quieren hacer un stream Y ya pues ya dependería mucho de De su camarita y todo Se ve bastante bien Me veo bastante chévere Creo que no me rasuré Pero en general está chévere Bueno pues hasta aquí se va a quedar este tutorial Espero que hayan aprendido Espero que les funcione Yo soy Demad No olviden seguirnos en las redes sociales Arroba Capital Gaming Arroba Reacción FMTV Arroba guión El mat guión el aullido Ya saben Arroba el señor Ortiz Arroba la mesa Arroba el micrófono En todos lados estoy dando lata Yo soy Demad Querida pandilla Arroba el micrófono Arroba el micrófono Arroba el micrófono Arroba el micrófono